En la Secretaría de Salud en Michoacán hay escasez de vacunas, reconoció el subdirector de los servicios de salud, Carlos Ramos Esquivel, al ser cuestionado por Urbis Noticias respecto a las denuncias y quejas por parte de los usuarios, debido a que no se han cubierto esquemas de vacunación desde antes del mes de febrero. Por mal manejo de recursos y una mala planeación, la Secretaría de Salud agoniza lentamente, reconoció el subdirector de servicios de salud en Michoacán, Carlos Ramos Esquivel. En la actualidad, dijo, se hacen esfuerzos por lograr un abasto de medicamentos, materiales de curación e insumos que no es el adecuado, finalizó. La defensa jurídica del doctor José Manuel Mireles Valverde y Movimiento Ciudadano interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, Delegación Michoacán, en contra de Rubén Olvera Arreola, juez quinto de distrito, con sede en Uruapan, por considerar que existe una obstrucción a la justicia y omisión en el proceso que lleva el exlíder de los autodefensas. Fabiola Alaniz Zámano, titular de Seymujer, detalló hoy ante diputados locales que el 92.5% de los casos de violencia de género se registra en los hogares o en el entorno familiar, mientras que el 5.4% son en la comunidad. Desde la declaratoria de la alerta, se han abierto 86 carpetas de investigación, con un total de 18 judicializadas. Los homicidios cometidos contra mujeres representan solo el 10% de los delitos cometidos en la entidad, señaló el titular de la Procuraduría General de Justicia, José Martín Godoy Castro. Durante su participación en la reunión de trabajo con diputados locales para tratar temas relacionados con la alerta de género, el fiscal estatal recordó que a esta dependencia le corresponde la última parte de los procesos, es decir, cuando los delitos se han cometido. La diputada local, Yarabía Ávila González, pidió a las autoridades estatales dejar de minimizar la violencia de género, solicitó eliminar los programas inservibles para abrir paso a las acciones en casos de alerta de género y exigió transparentar la información con el fin de contrarrestar de manera real el fenómeno. ¡Gracias! ¡Gracias!